La magia de la noche, muchos amigos vivimos Buen apetite en un coche, o en un viaje de turismo Oriente haciendo documentales, noterías, montañas, paisajes caribeños Lugares que conocemos, a las fiestas de poseca y diversión Por impas, por impas, por impas, por impas, ser tiempo de por impas El programa más completo, la variedad de subs Adob steal Conociendo nuestro pueblo, ha llegado el tiempo Vi haciendo turno anuncios, en algún lugar que conocemos Mi amo y mi salvador, la rígica y visita nuestra ventana Danang es la mayor ciudad portuaria del centro y sur de Vietnam, en la costa del Mar de China. Es uno de los cinco municipios independientes del país. Durante la Guerra de Indochina, se la consideró una de las cinco principales ciudades de la península. Y durante la Guerra de Vietnam, fue el lugar de desembarco del primer contingente de marines en 1965. En Danang visitamos una tienda de artesanías, donde se puede encontrar todo tipo de esculturas. También visitamos la fábrica de textiles, donde vimos el procedimiento de cómo se saca la seda de los gusanos para poder elaborar la tela. La guerra de Indochina Gata mucho para la acción de los cafunos. Estamos en la ciudad de Danang, en Vietnam, Indochina. Y estamos recogiendo todo lo que es este mercado chino, donde encontramos todos los artículos aquí a precios increíbles. Así que hay muchísimas motocicletas, como ustedes pueden ver, y también estos carritos que son muy cómodos para recorrer el mercado. Así que sigas recorriendo Danang y estos carritos con Boarding Pass. Muy cerca de Danang se encuentra Hoiang. Danang es uno de los lugares más deleitables que existen en Vietnam. Era un pueblo portuario de intercambios mercantiles entre Asia, Europa y los países árabes. Aquí vimos un paseo por su pueblo antiguo, conocimos su gente y su cultura. La luna da vueltas en la tierra es 29 días. Pero un año, la luna hace 12 vueltas y 9 días. Y 9 días. El año pasado tiene hasta 13 meses. El año va a ver 12 meses. Así hay el año que son 13 meses. Y hay el año que tiene 12 meses. Tiene todo estilo japonés con colombas cuadradas, figas cuadradas. Haciendo con madera, no se lleva cubierto para proteger el agua, lluvia. Pero dicen los japoneses, hay un lugar de paz para los venimos. Los que no tengan casa, no se ven aquí de noche. Hay momentos, los tiempos de guerra, aquí llenos de los, de personas, de campos, de guerra. También visitamos el puente cubierto japonés. Los templos. Y las pagodas, que fueron construidas brillantemente por los residentes chinos, vietnamitas y japoneses. Hicimos una visita en la pagoda Pokhian, que es la casa antigua de dos siglos de Tangki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!